Señora Presidenta, amigos, colegas, todos. Quiero pedir disculpas a la representación nacional. Quiero, por favor, las disculpas del caso por haber sido partícipe de un incidente debido a problemas internos en mi bancada. Le he pedido disculpas personales a la congresista Cortés y quiero reiterar mis disculpas aquí a toda la representación nacional por lo que ha pasado, ya hemos conversado con la congresista Cortés y mis disculpas no solamente es a ella, sino a todos. Muchas gracias.